Oaxaca lo tiene todo y prueba de ello es un más reciente logro en el ámbito cultural, arquitectónico y antropológico. Este 18 de diciembre, la zona arqueológica de Mitlas se llevó la Copa Mundial INAH, organizado por el Instituto Nacional de Antropología e Historia, responsable de promover la preservación de lugares emblemáticos en la historia. En sus cuentas de redes sociales, el INAH precisó que después de 64 duelos durante todo el torneo, miles de votos y descubrir un poco más de 30 zonas arqueológicas y paleontológicas del país, la zona arqueológica de Mitla se coronó como la favorita para las y los votantes que siguieron el mundial a través de redes sociales. Más de 100.000 votos le dieron el triunfo a la zona arqueológica de Oaxaca, venciendo en octavos de final a Michoacán, para después enfrentarse a Rincón Colorado Coahuila, para superar en la final al gigante Calakmul Campeche, zona inscrita como Patrimonio Cultural y Natural por la UNESCO en el 2002. Mitla fue la segunda ciudad más importante de los zapotecas, llegando a concentrar a más de 10.000 habitantes, el centro religioso y militar más destacado de su tiempo. Todo ello lo lleva a ser hoy la mejor zona arqueológica de México en el gusto de la población. Meganoticias, Noé Nolasco.